Ahora lo que vamos a hacer es hablar de otra especie que no tiene nada exótica, pero sí muy querida por todos los aragoneses, sobre todo los de buen parada. Bueno, oye, es algo como usted de la situación. El Ternasco de Aragón, porque es el producto aragonés que protagoniza los siguientes minutos y nos vamos a acercar hasta la mesa para hablar de este producto que nos puede servir desde, bueno, para una barbacoa, para unas tapas. Y ya tenemos aquí con nosotros a Javier Robles Granado, que es cocinero experto en Ternasco. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Con todo un muestrario aquí de la multitud de cosas que se pueden hacer con el Ternasco de Aragón. Efectivamente, efectivamente, el Ternasco de Aragón. Bueno, primero, como puedes ver, no he venido vestido de cocinero, a pesar de que lo soy, porque, bueno, quiero transmitir un poquito la facilidad que tiene el Ternasco de Aragón para ser cocinador. No hace falta ser un gran cocinero y, sobre todo ahora en verano, pues bueno, quería enseñaros unas recetitas sencillas y muy fresquitas para, pues desde para poder llevar a la piscina hasta para una cenita romántica. Mira, esto para los que comen en el trabajo o se van a la piscina, ¿qué tendríamos aquí? Sí, sí, sí. Aquí tendríamos un filete de pierna deshuesada, ¿vale? Empanado, al estilo tradicional. Lo que hemos hecho ha sido, primeramente, tenemos la pierna, la hemos deshuesado, la hemos fileteado, como veis aquí, bien finita. Y, bueno, con esta base tenemos, bueno, inmensidad de posibilidades de cocinado, como pueda ser bien el empanado, que es muy apropiado ahora para estas fechas, para que te vas a la piscina, te preparas un tupper, lo coges y ya está. Bien para hacer a la plancha, que esto sería, pues, la manera más sencilla y más rica. Así, en casa, en cualquier momento, ¿no? Sí, porque... Ay, te voy a... Espera, lo voy a solucionar. ¿Tienes hambre? Esto no me siento cubierto. Bueno, esta sería quizás la pieza que, bueno, a mí me gusta decir que menos pereza a cocinar, porque, bueno, ya veis, es vuelta y vuelta y, bueno, estamos hablando de Ternasco de Aragón, que quizás sea la carne de cordero más rica de todo el mundo. Y eso, hablamos un poquito de las propiedades que tiene el Ternasco y que lo hace diferente a otras, ¿no? Bueno, el Ternasco de Aragón no deja de ser una marca, ¿vale? Y esa marca no es una marca inventada, es simplemente una estandarización del saber hacer de los pastores de Aragón. Entonces, bueno, cualquier cordero criado en Aragón es un cordero de muy alta calidad, está valorado a nivel mundial como uno de los mejores, tanto por chef como por consumidores finales. Pero el Ternasco de Aragón lo que hemos conseguido ha sido ese saber hacer de los pastores durante toda la historia, llevarlo a una estandarización para que siempre salga igual. Entonces, siempre que veamos la marca Ternasco de Aragón que se identifica con las letras TA, Ternasco de Aragón, marcadas a lo largo de las piezas, ¿vale? Eso querrá decir que tenemos un cordero criado y sacrificado en Aragón de alta calidad y, bueno, que va a ser signo de éxito en nuestro plato. Seguro que sí. Oye, ¿y aquí? Aquí tenemos... Aquí he jugado un poquito, bueno, yo como cocinero y sobre todo en casa que tengo niñas, me gusta el jugar un poquito con la cocina. Y dentro de que me gusta jugar, me gusta hacer las cosas fáciles. Entonces aquí lo que tenemos es simplemente este mismo filete, ¿vale? Hecho con la pierna deshuesada, cortada a tiritas, ¿vale? Los, bueno, si esto fuese un plato americano lo llamarían fingers, ¿vale? Como los fingers de pollo porque está preparado para coger con la mano. Entonces esto, lo único que es, es un ternasco empanado al estilo tradicional, solo que hemos sustituido el pan rallado por copos de maíz, ¿vale? Míralos. Los cuales simplemente los trituramos así un poquito con la mano y tras pasar el ternasco, echarle sal y pasarlo por huevo, sustituimos el pan rallado por los confles, por los copos de maíz. Y de esta manera, una vez frito, nos queda así, queda mucho más crujiente. Y bueno, esto estaría preparadito pues para untar una salsita de, en este caso, un tomatito rosa de aquí de la tierra que también, bueno, yo creo que es del mejor. Y todo de aquí, todo, todo, todo aragonés. Y una última propuesta que me gustaría enseñaros con la pierna deshuesada sería el turnedó. El turnedó, bueno, no deja de ser la pierna deshuesada, la envolvemos con la tela del animal, ¿vale? Y la cortamos a rodaja un poquito más gruesa, ¿vale? De manera que nos quedaría así. Nos quedaría un filetito un poquito más grueso simulando a un turnedó de ternera, ¿vale? Esto estaría preparado para hacer vuelta y vuelta a la plancha y simplemente, pues, bueno, en este caso he preparado una vinagretita de remolacha bien fresquita. ¡Qué bueno! Y conseguiríamos así una cenita de alto nivel. Y que bien quedamos, ¿eh? Con un mínimo trabajo, porque realmente es un filetito para hacer a la plancha, ya como nos guste, al punto poco hecho. ¡Qué bien! Y ya está. Y por último, ya que estamos en época estival, pues, bueno, el tema de la barbacoa no podía faltar con el turnasco. Bueno, yo creo que el turnasco es el rey de las barbacoas. Entonces, bueno, como estamos con unos tiempos un poquito duros y demás, yo he querido el invitar a la gente a que pruebe también la falda del turnasco, la parte final de la costilla que habitualmente se separa en las carnicerías y se vende como falda o como tajo bajo, cortadito así por palitos y hecho a la brasa. Es una manera muy rica de seguir comiendo turnasco y además abaratamos un poquito la típica costillada, que, bueno, a todos nos encanta, pero, bueno, quieras que no es la parte más noble del turnasquito y sale un poquito más cara. Javier Robles, experto, cocinero experto en turnasco de Aragón, gracias, ¿eh? Me va a costar mucho seguir. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, muchísimas gracias. Yo espero que acabéis y luego si queréis cenamos juntos. Y aquí te puedes quedar un rato.